Me han pedido que hable del futuro, y les cuento un secreto, no sé mucho del futuro. Teníamos que tirarla bien pegada contra acá. Les voy a invitar a que se imaginen el futuro. Traten de visualizar a sus estudiantes como adultos, como les gustaría que fueran. En este mundo donde no está claro qué va a ir pasando, pero sí que va cambiando muy rápido. Es una generación que tiene una relación distinta con el acceso a la información, con el acceso a los dispositivos. Si ese es el futuro que deseamos, con el que soñamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Qué sabemos del presente y del futuro del aprendizaje?